El programa de accesibilidad para el ejercicio del voto del Tribunal Supremo de Elecciones capacita a guías y escados de todo el país para que se desempeñen como guías electorales el 7 de febrero de 2016 en las elecciones municipales. En el caso de Pérez Celeón se realizará este sábado 21 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en la Casa de la Juventud. Es una capacitación para poder ayudar a las personas más que todo discapacitadas y orientar a las personas que no saben dónde votar, nosotros vamos a tener una mesa con computadora con todo el padrón electoral y ahí orientamos a las personas y las llevamos a las mesas donde les corresponde a cada uno de ellos votar. Las capacitaciones cuyo objetivo es mejorar la atención y facilitar el sufragio de personas con discapacidad y los adultos mayores. Algunos de los temas que se tratarán en la capacitación serán el facilitar el acceso a las personas que lo requieren en las aulas donde están instaladas las juntas receptoras de votos, además ofrecer información a los ciudadanos del recinto en el que le corresponde votar y las características de las instalaciones, además de que los guías mayores de 18 años y que porten su cédula de identidad vigente y en buen estado pueden acompañar a quien lo solicite en el ejercicio de voto de manera asistida. La vez pasada para las elecciones nacionales también nos capacitaron en el sentido también de los discapacitados principalmente nosotros siempre colaboramos en cualquier cosa que nos soliciten, ahí estamos listos para servir. Unas 20 personas aproximadamente participarán en este proceso. Vamos a estar en la sección en la que yo soy dirigente y uno de la otra sección, todavía no sabemos el número pero me imagino que deben ser no sé, unos 20 por ahí así que posiblemente vamos a hacer dos turnos de trabajo en las diferentes instituciones. Precisamente seguramente solo en el diciembre, porque ahí siempre nos han dado a nosotros esa sede y como casi más que todo ahí mucha gente va ahí, entonces ahí nos ubican ahí. En enero 2016 se enviará a esos jóvenes los materiales que utilizarán el día de las elecciones para sus labores como guías electorales. Gracias.